También ha sido una noticia en Antena 2, que creo que se han hecho eco de marca, de un defensor que es Mosquera, que es del Valencia, que decía que el Madrid podría estar interesado en él, que sondería su fichaje y que estaría alrededor de los 30 millones. Porque al final, pues bueno, Madrid, como ya no tiene a Nacho, ya no tiene a Rafa Marín, a Lava hasta enero no podemos contar con él, parecería que está buscando algún central y ha salido el nombre de Mosquera. ¿Tú cómo lo ves? Porque yo siendo del Valencia lo veo complicado. El Valencia es complicado. El segundo, 30 millones por Mosquera no van a pagar. Para eso, con todo mis respetos, ya sé que es muy joven, pero el Madrid busca... En principio no busca nada. Dice, si Veneres harán pretemporada, empieza el 14 de agosto, la final de la Supercopa, empieza la Liga y si hubiera algún problema, irían o a Port Gila, que le vale 6 millones, joven, o podían, veremos lo que pasa, que podían ir hasta por la Porte, que te vale también 28 o 30 millones, pero tiene experiencia y le firmarías un voto por tres años. O sea, solo los dos años que le queda ni lo más. Bueno, hombre, es mucho porque se me da, pero ellos quieren también, en todo caso, o uno muy joven o un veterano que ya esté curtido, porque claro, no experiencias nuevas. Ahora, pagar 30 millones por Mosquera, no te digo que no, eh, pero para eso metes inversión en otro sitio. Yo pienso que en otros jugadores, yo ya me voy por Stoltenberg y pago 50, por favor, piden más. Pero ya Stoltenberg es un defensa para más años, para cinco. Pues claro, ya te metes en un fichaje, ya te metes en un fichaje fuerte. O me voy a por Antonio Silva, también que vale 50, 55, que también es, que es lo único que es de Méndez, pero creo que es, que siempre he querido venir a Madrid, Antonio Silva, igual que Ignacio, Ignacio, el otro gran central portugués, 20, ya yo me metería en una operación mejor. Ahora, 30 millones por Mosquera, me parece que no los vale, que no es un central para el Madrid que diga, bueno, es bestial. Pienso que hay otros jugadores, ¿no? Antes que él, ¿no? Pienso. Yo también lo creo, pero ya que has abierto ese melón de Lapork en forma de veterano, ¿podría ser también Hummels el que ahora se ha ido del Borussia Dortmund? Eso es, también vería, fíjate, para Madrid la operación más fácil es Hummels un año, efectivamente. Le firmas un año porque está 35 años, sí, pero ha rendido bien y le quieres para rotar con otros dos. O sea, para rotar, sobre todo, con Militao y con Rüdiger, incluso con Chiamini. O sea, jugar un partido de cada dos, jugar un partido de cada tres, jugar medias, segundos tiempos. Pues Hummels, yo creo que es un defensa para ellos ideal, efectivamente. Le pones pagarle a él una ficha y ya está, sale libre. Y se ha quedado pillado. Sí, sí, estaba pensando, a lo mejor se le ha quedado sin batería, porque como no salía ahí los dos tics, a lo mejor se le ha quedado sin batería. No, no, se ha quedado pillado, digo, yo estaba hablando hablando y digo, no, no, se me ha ido tu imagen. Vale, vale, muy bien, muy bien. Eso te hemos quedado así como congelado, he dicho, uy, a ver si tal, y de repente se ha ido, o sea, ha tardado un poquillo, pero bueno, sin problema. Nada, habíamos dejado eso de Hummels, que sí, yo creo que sería una muy buena opción. También quería ya tocar contigo, hablando un poquito de nuestro querido rival, el Barcelona, ¿no? Que es un chiste lo que estamos viendo con el Barça. O sea, claro, están a tope con el fichaje Nico Williams, intentado fichar por todos los medios, Tebas también ayudándoles sin la rebaja de la masa salarial, pero ahora nos enteramos que la gente de Nico Williams se lo ofreció al Real Madrid del mercado pasado, creo que en el invernal, ¿cierto? Sí, sí, se lo ofreció al Madrid, sí. Él quería venir al Madrid, era la cláusula de 50 millones y si el Madrid le quería, él quería venir al Madrid. Pero el Madrid, ¿qué pasa? Tenía la delantera que tiene, venía Hendrik, venía MAP y también tiene esa cubo por 30 millones. Claro, dice, pues claro, dice, si ya me sobran delanteros, si tengo a Cubo por 30 millones y no lo traigo, no lo voy a comparar con Nico Williams, pero Cubo también es un buen delantero. Dice, pues realmente no le hace falta, más juega por la izquierda, es un buen delantero, pero tienes a MAP, tienes a Rodrigo y tienes a Vinicius por la izquierda. Si viene Davis, tienes a Davis. O sea, claro, que son muchos delanteros, dice. Al Madrid, en todo caso, le viene bien Hendrik y en todo caso, un ariete, pero no un extremo, ¿no? Un extremo, otra cosa que fuera. Pero dices, claro, el Marino no era... En otras situaciones sí la había fichado, pero es que al Madrid ahora mismo le sobran delanteros, o sea, no le cabe, no le cabe en el sitio. ¿A quién quitas? Claro, iba a ser suplente. Claro. Ahora mismo sería Inicius y en Mbappé, entonces para fichar un suplente no la cometieron, por eso, efectivamente, así fue. Lo que pasa es que queda como humillante, o sea, se lo ofrece al Madrid, salió un vídeo que le preguntaron con quién le gustaría jugar y dijo que con Mbappé, o sea, todo tirando muy alto a Madrid y el Barça está dejando todo por su fichaje y, mientras tanto, él parece que quiere quedarse un año más en Atlético de El Pebago. Así que el Barça puede quedar retratadísimo. Sí, sí, vamos a ver lo que pasa, efectivamente. Porque, bueno, primero, lo que tú dices, la rebajada de la masa salarial. Yo quiero que Tebas explique que hace cinco, siete meses decía, justamente en enero, que el Barcelona tenía que rebajar el cien de la masa salarial en 235 millones de euros, ¿eh? Para rebajarla. Digo, dice, de 650 y pico a 300, bueno, fíjate, a 370 o 370 entre los 80. Vamos a ver, que me explique, señor Tebas, de dónde ha bajado el Barcelona la masa salarial en 230 millones. ¿Qué jugadores han ido del Barcelona? Se ha ido Marcos Alonso, que era un fichaje que vino gratis, solo una rebaja de ficha. ¿Cuánto ha bajado Marcos Alonso? ¿10 millones brutos? La rebaja salarial de Marcos Alonso son 10 millones brutos. Dime qué más jugadores ha vendido el Barcelona o se han ido. ¿Por qué? ¿Dónde están los 230 millones? Es que esto es una falsedad. Es que es mentira. O sea, dice usted eso y después es mentira. Dice, no, el Barcelona ya está. Puede fichar a Nico Williams con 60 millones. Vamos a ver, si no ha rebajado la baja salarial en nada. Entonces, está usted permitiendo todo. Y no solo eso, sino que están fomentando de que el Barcelona fiche a Merino, fiche a Olmo. Y dice, bueno, ¿y con qué dinero primero? Y segundo, ¿se lo permitirás tú? ¿Qué van a pagar un poquito a los clubes? ¿Y tendrán que vender jugadores o hacer ahorrar bajas? Pues vamos, no tienen un duro. El Barcelona no tiene un duro. Tiene que pedir crédito para pagar sus fichajes. Estamos hablando de 60. Estamos hablando de 130, 140 millones mínimo. Ya no estamos hablando de 60, estamos hablando de más. Dice, ¿dónde salen esos 140 millones? El Barcelona queda de dinero. Y dice, ¿y dónde salen? Señor Tebas, aquí el señor Tebas ayudando a un equipo, lo que he dicho, ¿por qué no ayuda al Atlético de Madrid a fichar a Merino y a Olmo? ¿Por qué no ayuda al Atlético de Madrid? ¿Y por qué no ayuda al Barcelona? Con palancas fantasmas. ¿Esto qué es? ¿Por qué no ayuda al Villarreal? ¿Por qué no ayuda a Sevilla? ¿Por qué no ayuda al Betis? ¿A la Raza Sociedad? ¿Al Atlético de Bilbao? ¿Por qué no? ¿Y ayuda solo al Barcelona? ¿Esto qué es? ¿Qué vergüenza es esta? Además hay una cosa, te da cuenta. Tebas, lo comentábamos el otro día. Atlético de Bilbao y Real Madrid son los únicos que no han firmado el contrato de UCVC y que han presentado demanda contra la Liga por el contrato de UCVC. El Barcelona no está en el contrato de UCVC, pero retiró la demanda. ¿A cambio qué? Le ha permitido fichar a Lewandowski, Rafinha, Ferran Torres e inscribir a Cancelo y a Olfairis con cantidades falsas. Eso ha sido por no adherirte a la demanda del Barcelona contra CVC, o sea, contra el Madrid y de Atlético de Bilbao. Qué casualidad que Tebas fomenta que se fiche a Nico Williams y que permite que Laporta, en plena Eurocopa, está diciendo que va a fichar a Nico Williams cuando tiene que rebajar la masa general, cuando no tiene un duro y Tebas calladito. Porque Atlético de Bilbao también es el rival, ¿no? El que presenta demandas contra ti, Tebas, ¿eh? Qué casualidad, oye. No es mucha casualidad. A lo mejor, claro, pero a lo mejor a Tebas ni la habilitan. Vamos a ver lo que pasa, ¿eh? Lo ha visto por su prevaricación, por no informar con las fechas y el tiempo que se debe al Madrid de decisiones como la CVC, que se entera el Madrid con ocho días de antelación, para meter un gol. Y a Eti Bilbao también. ¿Esto qué es? Que usted informa con ocho días. ¿Esto qué es? Para meter un gol, todo el mundo lo sabía, menos el Madrid, Eti Bilbao y el Barcelona. Y el Barcelona después se embarca, ya sabes, con las prebendas que le ha dado el señor Tebas, permitiéndole palancas falsas para inscribir al Lewandowski sin pagar, a Ferran sin pagar. Ya sabemos, a Rafinha sin pagar y a Joao Cancelo y a Joao Félix que le inscribe con un sueldo de 400.000 euros. Que es de risa, vamos, es de risa. Esto que se permita en la guía española es de risa. Joao Félix por 400.000 euros es de risa. O sea, que este presidente lo permita a jugando a favor de un club. ¿Por qué? Y todo lo demás club, callaos, ¿por qué? Todo lo demás club, no creo que lo entiendo. Callaos, ¿por qué? Eso es lo que no se entiende, pero un poco, ya que estás hablando del tema de Tebas y la inhabilitación, claro, estamos cerca de esa inhabilitación por la denuncia al Real Madrid y a la Ticlo Bilbao por el tema de los fondos TVC, que no se les informa a tiempo, pero claro, mi pregunta es, en caso de que se vaya Tebas, que lo estamos todos deseando, eso es una realidad, ¿va a venir alguien nuevo con una nueva forma de gestionar algo novedoso o va a poner a una segunda mano? Porque es una segunda mano, va a seguir siendo la misma mierda con otro nombre. Primero, va a presentar recurso y, no sé, es muy grave, dice, el recurso ya te da tiempo para seguir en la liga, no sé cuánto tiempo más. Pero si pierdes al final, dices, no, lo malo es que solo se va él. O sea, no echan a todos los demás, todas las trups que tiene de atrás son sus amigos. Está Oscar Mayo, Miguel Ángel, Gil, todos a favor de él. O sea, si siguen los mismos, podrán presentar en la liga a Oscar Mayo, a lo mejor, por decirte un nombre, por decirte un nombre, que no sea un presidente de club o alguien cercano a ellos, solo quítese la cabeza. Pero el organigrama que tienen hecho, que están todos en contra del Madrid y del Bilbao, que salen todos y firman diciendo que el Madrid hace vídeos de los arbitrajes, vídeos arbitrajes que son reales, y sin embargo no hacen manifestaciones semanales del atraco que se ha cometido el Barcelona durante 18 años. Es una cosa que me alucina. Si se han robado a todos durante 18 años, a muchos se han privado de la cuarta plaza de la Champions. Cuidado, se ha quedado quinto. A muchos se han privado de estar en la Europa y en Pacafu quedaban séptimos. Y a muchos se han dejado fuera de la Conference League. ¿Quién sabe cuántos puntos? Y los vuelos con el Barcelona también, a muchos pueden haberles defendido. Claro, el Barcelona se le ha llevado arbitrajes durante 18 años. Y todos callados, todos callados. Si aquí yo alucino. Aquí lo más grave es que el Madrid publica vídeos de los arbitrajes que son ciertos. O sea, no se los inventan. Además de arbitrajes de hace un año, de hace dos, de tres, de hace cuatro, que ni siquiera tiene que ver con el club. Que el EFET tenga. Se refiere a árbitros concretos en arbitrajes concretos. Pero, porque además hemos visto los prejuicios, y los prejuicios los hemos vivido hasta la temporada. Pero, ¿se van a seguir los mismos? Si se va a Tebas, va a seguir los mismos. Claro, ese es el tema. Que van a seguir los mismos. Es que al final, es lo malo, ¿no? Que estamos viendo que, aunque se vaya a Tebas, va a venir uno en un segundo y va a seguir lo mismo. Entonces, la pregunta es, vamos a poner el paso de que se va a Tebas, y pone al que has comentado, cualquiera de sus organigrama. ¿El Madrid va a seguir con la denuncia hasta el final? Porque esta gente también es cómplice. O sea, estuvo dentro del acuerdo CVC. ¿O el Madrid se retira si se va a Tebas? No, no se retira en el sentido de que esa denuncia sigue. No, no, si ya, esa denuncia si va a inhabilitado, y ya la sentencia final, que puede tardar en medio año, un año, lo que sea, ¿no? Porque ahí sabes que recursos y recursos, esa denuncia ya está acabado. Ahora el Madrid mantendrá todas sus denuncias contra la Liga por los derechos audiovisuales. Que eso es Tebas, pero que van a seguir, porque no lo van a cambiar. El Madrid piensa que es el que más produce en la Liga, y que la Liga se vende en el mundo, gracias a él. Y me mantienen con la cantidad mínima de 144 millones, y presenta demandas, porque la Liga ha intentado que todos los derechos los negocien la Liga. El Madrid quiere que no, que sus derechos de la Liga, él trabaja con la Liga, pero el negocio de los derechos del Madrid que sean independientes, ¿sabes? Sabes lo que hace la Liga, ¿no? Y quiere que todos los cedan sus derechos a la Liga, y el Madrid no. Entonces, es un montón de demandas de derechos audiovisuales que eso no va a cambiar. Porque la Liga no lo va a cambiar. O sea, estén quien estén, la demanda es contra la Liga, porque la Liga, he visto, igual que con CVC tiene que tener a todo el mundo controladito con los créditos, quiere que todo el mundo cede a sus derechos televisivos a la Liga. Con lo cual, la Liga lo controla todo. Claro, y así depende de él. Y quiere, con un apartado, ¿sabes qué? Nunca te puedes ir de la Liga, y si creas un torneo como la Superliga, serás sancionado. Eso lo ha propuesto, ¿eh? Que lo necesito. Claro, son muchas demandas en Madrid. Hay demandas que gana, otros que pierde. Porque son muchos derechos audiovisuales de mucho tipo. O sea, Madrid demanda porque los derechos de Madrid son independientes, porque las retomisiones de indiferido quiere cobrar más, pues muchas cosas. Tienen muchísimas demandas de televisivas. Claro, es que la Liga vive de verdad en los derechos televisivos. Y el Madrid es el que más vende. El Madrid quiere independencia. El Madrid quiere independencia y la Liga quiere estar dentro y tenerlo dentro, lo cogido. Claro, es una guerra que no va a acabar ni aunque se vaya a temas. No, no, no. Esto no va a acabar. Pues esperemos, yo entiendo que la Liga sabe que el Madrid es el producto más atractivo, el que más genera y que lo quiere adentro. Pero claro, una cosa es tenerlo dentro con unas buenas relaciones, ayudándolo y entendiéndose. Y otra cosa es con esta guerra que no lleva a ningún lado a la Liga. Pero bueno, que ellos sabrán. Vamos a ver, ojalá inhabiliten a Tebas. Pero que eso no va a ser el fin de toda esta guerra que existe. Ya terminando un poco toda esta polémica de Tebas y demás, quería hablarte de uno de nuestros jugadores estrella, que es Jude Bellingham, que obviamente sigue arrastrando esos problemas de hombro desde que tuvo ese golpe contra el Rayo Vallecano. Y parece que al final se va a terminar por operar. ¿Se sabe más o menos cuánto podría estar de baja? ¿Cuándo podría estar listo para jugar con el equipo? Hombre, se piensa que dos meses o dos meses y pico estaría de baja. Él intentará cortarla un mes y medio. Intentará, ¿no? Pero claro, de un mes y medio no baja. O sea, eso ya cuenta que ellos sabían que ellos para finales, septiembre, principio de octubre, estarían en condiciones. Bueno, después de entrar y cortes que he tenido muchas veces, que la temporada es muy larga, que las operaciones lleguen ahora, que hay mucho blanquillo, hay una gran plantilla, Brahim, Guller, muchos van a tener sitio, parece tener partidos que... Y si la nariz de Mbappé se opera, también serán tres semanas, vamos a ver, de momento no, pero deciden que se opera después del 14 de agosto. Pues entonces, en fecería, a jugar a principios de septiembre, ya con vistas al primer partido de Champions, del 10 o 12 de septiembre, pues... Y el caso de Bennington sería el mismo para jugar el 10 de septiembre o finales de septiembre o principios de octubre, según cómo se recupere él. Pero tampoco hay que forzarle, ¿no? Claro, todavía no se va a ir cuando... Deciden si se opera, no. Yo creo que se tenía... Tenían que haberle operado ya. Después estamos en las vacaciones. Yo creo que, claro, se podía haber operado y se de vacaciones. También, ese era un tema que habría empezado así, ¿no? Quizá quiere jugar a la Supercopa de Europa y después ya operarse después, que puede ser también, ¿eh? Puede ser también. Quería preguntarte ahora, porque ha salido una noticia, que obviamente el madridismo se ha vuelto loco con ella, y que ya nos están preguntando por aquí cuál es, y es que, trenales a derarnos, lateral derecho del Liverpool, que tendrá jugado a la Eurocopa, aunque ha sido un jugador un poquito malo en Inglaterra, o sea, en la selección no ha jugado mucho. Le han preguntado por qué estadios le gustaría jugar. Él habla primero de Anfield, obviamente, que es el que está jugando, que es el del Liverpool, pero dice que tras él lo que más le gustaría sería jugar en el Santiago Bernabéu. Claro, el lateral derecho, Carvajal, aunque está muy bien, ya tiene su edad. Lucas Vázquez tampoco es un lateral al uso. ¿Podría ser que trenales a derarnos haga ese viaje de la Premier a la Liga Española? Acaba con tanto el año que viene. El Liverpool le quiere renovar. De momento no ha renovado. No sabemos si renovará o no. Se está diciendo que él sabe que el Madrid le quiere, que venga el año que viene, o libre, o que no renueve. Claro, es muy duro que venga el año que viene libre. Cuesta mucho asimilarlo de que no renueve y que venga libre al Madrid. Puede ser. Porque el Madrid puede ser a renovar Lucas Vázquez. Ahora tenemos a Carvajal y Lucas Vázquez. El año que viene Lucas Vázquez, a lo mejor no sigue porque viene al Sanderando. Vamos a ver si no renueva, o si renueva como una cláusula de que si me viene el Madrid me paga esos 55 millones o una cantidad, que me deje irme. Eso sería. A lo mejor renueva por un año. Pues dos. Y dice, claro, entonces me traspasan al Madrid. Entonces el Madrid sí que iría a por él el año que viene. Claro, pero tampoco puede gastar. O sea, el Madrid tampoco se va a tirar. Lo que digo, por laterales no va a tirar más de 55 millones, ¿eh? Es que el Madrid no va a tirar de 80 millones por un lateral. Es que no lo va a hacer. O sea, ya que entonces cualquier jugador que va a llegar al Madrid va a los 80 millones, cualquiera. Alcaro, el Madrid, oye, el lateral está muy bien, pero primero que los quiero tener de la cantera. Si no nos puede tener de la cantera, pues pagas una cantidad normal, que 50 millones, vale 50, 55, vale. Como pago 50 por militado. Ha visto, pero no diga el vino gratis, a la vino gratis, quiere decir que ha visto la política de Madrid. No tira el dinero con la defensa. O sea, los grandes pagos son para hacer, para delanteros muy importantes como AP, bueno, Vinicius vino con la política del Madrid, Vinicius, se lo digo, vieron por 45 millones porque el Madrid se adelantó y con 16 años los fichó, pero si vienen ya cuajados, es para que es por... AP viene gratis, por lo que hemos sabido. Aunque va a cobrar una fichaje de 100 millones o más y se le paga en cuatro años. Al Madrid, al final, ese fichaje le vale 120 millones, pero pagó en cuatro años, no pagó 180 al PSG y fíjate, pues Bellican ha pagado 103 con los pluses por ganar al Champions y se ponen 130, pero eso ha visto esa inversión, sí, gente delanteros o que han visto el ofensivo que sean muy buenos, ha visto dos operaciones estratégicas, MAP que te va a valer 130 millones, pero pagándolo en cuatro años, o sea, muy bien, y además va a salir rentable económicamente y Bellica que vas a pagar al final 130 porque gana la Champions, vale, 125-130, pero son estratégicos, pero en defensas en Madrid, ni en laterales izquierdos, no va a pagar eso, he dicho, a Madrid paga 80, porque a Madrid 30 y ya está, a Madrid porque era un jugador que le consideraba estratégico y ya está, pero por defensa no va a pagar más, 50, 55, 50, 55, entonces, si el Sandor Andor viene a gratis o renueva con condiciones, pues a lo mejor si viene al Madrid, claro, pero claro, el Madrid no va a pagar 80 millones por el Sandor Andor, no es lo que te quiero decir, ni 70, ni 70, ni siquiera 65 tampoco, 55 y como máximo, o sea, no, no, claro, es un buen defensa, pero por eso, porque laterales va a pagar eso, efectivamente, y por mentir pago 45 en su día, claro, efectivamente, y por David Sarah está intentando pagar 30 o 35 porque le queda un año, claro, 30 más bonus, 45, con cifras normales, pero no, por laterales no quiere pagar más de 55 nunca, nunca, en ningún sentido. Claro, es normal, porque aparte le falta solo un año de contacto, ya que no se ha abierto el tema de Davis, ¿cómo va? Porque se ha secado totalmente la información, o sea, no estamos viendo avances significativos, parece que el Madrid o se ha olvidado, o que a lo mejor David se ha llegado a un acuerdo de juego un año más y me voy gratis, o cómo está esa operación. El Madrid ha dicho, el Madrid ha dicho, ya ha salido Uri Juárez, el presidente siempre, que siempre ha visto, siempre la monta, diciendo, pues si no, Renueva, ya no le damos, ya no hay oferta, pues muy bien, no hay oferta, es decir, le queda un año de contacto, pues se queda aquí un año, y bueno, pues sabes que me suena a baladronada de 20 de julio, porque no le van a dejar irse gratis, sabes, queda un mes y cinco días, y que te va a estar un año así, esto va a ser, ¡ah! no ha querido, si no hay que firmar, si se está diciendo clarísimamente, como Rudiger, y como Alaba, lo han dicho, Rudiger y el Chelsea, y Alaba en el Valle, que me quiero ir a Madrid, y que no voy a renovar, y fíjate, llega un acuerdo con el Madrid, si lo tienen, pues claro, lo que pasa es que al Valle le proba mucho que ese jugador es que ir a ir a irse al Madrid, en el ajo, bueno, pues negocio y ese práctico, también se fue al cross, pero se fue con el error del cuerpo Valle, pero, y Alaba también vino, pero es que vamos a ver, es que el jugador quiere venir a Madrid, si lo sabe muy bien, entonces, pues no, ahora viene a ser lo típico, ¡ah! vamos a ver si le está un año, se viene, viene más gratis, el marito en el que viene, el jugador se va a mantener en sus trece, se queda entonces un año, y en medida va a pagar una privada fichaje de doce millones de euros, fíjate, y después la ficha de catorce, le paga doce millones, fíjate menos que lo que le va a pagar ahora, que por supuesto el mani quiere que venga ahora el que no esté aguantando un año, pues el Madrid es capaz de que va a pagar treinta millones al Bayern y quince en variables, a lo mejor de los quince se cumple en diez, ¿entiendes? por total, cuarenta, pero variables, no quiere pagar más de treinta porque le queda un año, si es el tema, treinta y cinco a lo mejor y diez en variables, por un favor, pero no está dispuesto a llegar a cincuenta millones, por un jugador que es libre dentro de once meses, claro, claro, por el hecho de jugar, y si no te mantienes y eso, estas son, ya, el derecho de origen es que ha hecho otras ofertas, que si nunca ha querido firmarlas, si no es cuestión de dinero, le han pedido diez, doce, catorce, lo mismo que el Madrid, o sea, incluso más gentilio que el Madrid, pues si él no firma porque qué viene esa en Madrid, entonces, ahora le tiramos la oferta, bueno, pero no tirará, pues si, verás como al final tiene que estar pasando, y si no volvemos, ya lo dicen una vez con un jugador, pues se queda ahí todo un año y se le va gratis, que dice, os puedo del orgullo, pues se le va gratis, pero ya verás que, a mí cuando habla de jóvenes no se cumple la palabra, es una palabra, enfadada, y le monta un tollo, pero no es nada práctico, cuando habla de jóvenes después no se cumple lo que dice, si me dijeran que el director deportivo, falsadamente dice, se va a quedar un año y vamos a estar hasta el final y el año que viene se irá gratis, pero no vamos a permitir que se vaya ahora, me lo creo, me lo creo, pero diciendo a los jóvenes no me lo creo. es que están diciendo por aquí, para que están usando la técnica que usaron con Lewandowski, que no se vaya a que no se vaya y al final se fue ese mismo año al Barça. Claro, yo he visto el Barcelona que había aquí, pues si Lewandowski también quería irse, si tenía 34 años y quería irse, y lo llevaba diciendo que me quiero hacer, y al final se va, claro, y al final se pagaron 50 millones por él, pues claro, si el jugador quiere irse, acabo de llevar ahí en el Bayern 9 años y me quiero ir a otra experiencia, ya está, y se fue, y que a lo mejor fue un error, porque en el Bayern, fíjate, había jugado, a lo mejor llegaron a Champions incluso con Lewandowski, fíjate lo que te digo, pero ha llegado a fíjate al final, pero lo que te voy con esto es que estas van a doradas y al final, si lo dices jóvenes, no, si lo dice ya una dirección deportiva, hemos tomado un comunicado oficial o una dirección de dirección deportiva, hemos decidido que no lo vamos a dejar aceptar ni a negociar por Davis y que va a estar aquí y se da gratis el año que viene, eso lo quiero ver yo, pero eso lo quiero ver yo, lo quiero ver. Habrá que ver, a ver si se atreven. Pasando al otro fichaje estratégico de Real Madrid, que es el caso de Mastantuono, parece también que se ha enfriado, no sé cómo está esa operación, si tienes información de ello, pero aparte de ello, es que han salido también unas palabras de su agente que creo que han podido molestar a Florentino, porque él mismo dijo que estaban interesados en Mastantuono, dio a Real Madrid, Atlético de Madrid, Barça, PSG, no sé si dijo uno de la Premier, no sé si dijo al City, claro, hacer ya públicos negociaciones de que hay intereses por aquí y por allá, yo creo que a Florentino no le mola mucho ese rollo. Florentino sabe que todos esos equipos ya antes habían ido a Verde y sabe que el juego tiene que ir a Madrid, lo que pasa es que el presidente ahora, los cargos oficiales de River están hablando públicamente esto para que el Madrid suba la oferta, ¿sabes? Pues que se paga, claro, públicamente, porque la cláusula es de 45, el Madrid de momento había dado 20, 22 y otras 15 variables, ¿sabes? Claro, dice, pues ellos quieren cobrar mínimo, 30 mínimo y 15 variables, 30 mínimo, ya, claro, dice, superar los 28, menos de 30 nunca y entonces, como el Madrid no está ahí aguantando, 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 pues entonces ya hacen público esto que como caro he visto, voy a vender, al Lino le habrá gustado nada, de que todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo quiere y seguramente que hay alguno que lo pague, o sea, no digo que paguen tanto, pero el pesaje con tal de quitar el juego de Madrid puede que lo pague y el macho te cita a lo mejor también, por lo que lo hagan, si lo hacen, no se lo perderán al Madrid, pero si el jugador quiere, si el jugador quiere, es como lo de lloro, si tú te niegas y tú lo vas a Madrid no hay nada y el jugador tiene firmado cotado hasta 2027, pues por eso se le cedería, ahora se le cedería dos años al River hasta 2026, pero bueno, si no, pues el que haría libre hasta 2027 con 19 años, no creo que lo hiciera, sino que podía aguantar dos años o un año y yo sigo en River y dentro de dos años me voy a al Madrid y ya cambiándole un año pues a lo mejor tiene que pagar 27, 28, a ver si me entiendes por decir algo, ¿no? Y que tiene 16 años y medio, pero si él se mantiene en sus 13, como Davis, si es muy joven, si está bien aconsejado de que yo me voy a Madrid nada más, nada más y él también lo cree, pero vale, también que te enviamos una cuenta, una cosa, que tiene 16 años y medio, que es que no tiene 35 ni 40 gamos como nosotros o 30 o 45 o 50 que estamos maduros, que tiene 16 años y medio, si está bien aconsejado por sus padres, sus padres en Madrid, Juli Calafat ha hecho allí el gran trabajo, ha estado con sus padres muchas veces, ha estado, les ha ofrecido todo lo que va a ser, venir a Madrid, se queda decidido en River un año, se queda dos, después venís aquí, la familia, podéis vivir, el entorno, tú sabes que el Madrid solo cuida muy bien, vas a estar aquí apoyado en tu entorno, vas a tener tu familia, tu casa, eso lo ha hecho en Madrid siempre muy bien y además los compañeros a eso ayudan también mucho y hay profesionales del Madrid que después aquí te están todo el día a tu lado para resolverte cualquier problema, no tienes que encargarte de nada, de ningún papeleo ni de nada, eso está claro, eso, ahora, ahora te enfrentas con que River quiere 45, que es la clase, ese es el tema, los padres quieren venir a Madrid, claro, pero claro, y River estará presionando, oye, pues no, la clase como es eso, presionará al chaval, presionará a los padres, no, la encina en Madrid que pague 40 o con 38, si no puede ser, ¿sabes, no? Claro, los padres y el jugador también tienen mucha presión, claro, tienen mucha presión, porque River es tu equipo estar allí, estás a la Argentina, la tecnología es barata, es muy fácil, no, es que tienes que ayudar a River, tienes que dejar el dinero en River, que ya veo, hay gente que aquí se han ido jugadores con muy poco dinero a otros clubes y los clubes argentinos estamos arruinados y los europeos tienen dinero, todo eso se vende allí, pues ha visto, ya esto, a Fletiol no le ha gustado, claro, porque efectivamente ha salido diciendo todos los clubes que se interesan, pues oye, que no solo en Madrid, así que si no pagas lo que decimos, hay otros, bueno, a ver si hay alguno, quiero saber yo si hay alguno que ponen los 45, que lo quiero ver yo eso, con güey, oye, es que al empezar a hacer públicas esas negociaciones con otros equipos, a ponentino que lleva tiempo trabajando en fichas que te molesta decir, oye, pero sobre todo con el agente, ahora por qué te metes tú, no seamos nada de la gente y ahora empieza a hablar la gente, como cállate. Claro, están haciendo algo a borde con el club, para que paguen más, estos al final para que paguen más, claro, es un chaval 16 años y medio que puede llegar o no, el Madrid, pues a lo mejor tiene que llegar a 28, 29 millones fijos y otros 15 en variables, a lo mejor a la larga, pues a los variables es que está en el Madrid y firma por 6 años, o sea, dos años que se queda en la Argentina o uno más 4 en Madrid o 6 o 5, pues que gane la Champions, que ahora no sé qué, esa variedad, que gane en Ligas o que sea titular o que bueno, que juega un número de partidos, a veces esas cláusulas, pues a lo mejor de los 15 bienes se cumplen 10 o se cumplen 8, ya sabes cómo se eso, Ese es el tema, Pero claro, al marino ya le están utilizando eso, utilizando que aquí otros grupos que paro, porque el marino pasa, se está poniéndose muy duro, de que no pasa de 20 y pico, ¿sabes? Había familia, sabe que la familia y el jugador están, que quieren venirse a Madrid, pues claro, ya sabes, a Lloro le han ofrecido 10 millones por temporada, acuérdate, además esto le han dado, a Lille le ha dado 52 millones más 13 en variar, o sea, una locura, 67 millones, pero es que ha jugado a Lloro, le han dado 10 millones netos por temporada por 18 años, 5 años, 50 millones, entonces, claro, dice, bueno, pues ha sido por el dinero, pero ahora, fíjate, un equipo que no juega ni en Europa, alucino, alucino, porque para mí eso es una pérdida de visualización, yo me juego con un equipo que juega la Champions, yo eso no lo entiendo, todo lo que estás ganando desaparece en la Champions, sales, en Madrid, fíjate, si saldrían en Madrid, madre mía, no que sea, vamos, sería internacional con Francia, con The Champ, sería un fijo dentro de 5 meses, ¿sabes? Exacto. Pero ahora, cuando el Manchester United, que no juega la Champions, ni juega en Europa, ni aparece, solo juega la Premier, yo alucino. no se entiende, y aparte, es un equipo del Manchester United que ahora mismo, jugador que va allí, jugador que se carga su carrera, o sea, hemos visto un montón de ejemplo, pero bueno, claro, están a tope con el fichaje Nico Williams, intentado fichar por todos los medios, Tebas también ayudándoles sin la rebaja de la masa salarial, pero ahora nos enteramos que la gente de Nico Williams se lo ofreció al Real Madrid del mercado pasado, creo que en el invernal, ¿cierto? Sí, sí, se lo ofreció al Madrid, él quería venir al Madrid, era la cláusula de 50 millones y si el Madrid le quería, él quería venir al Madrid, pero el Madrid, ¿qué pasa? Tenía la delantera que tiene, venía Hendrik, venía MAP y también tienes a Cubo por 30 millones, claro, dice, pues claro, dice, si ya me sobran delanteros, tengo a Cubo por 30 millones y no lo traigo, no lo voy a comparar con Nico Williams, pero Cubo también es un buen delantero, dice, pues realmente no hace falta, más juega por la izquierda, es un buen delantero, pero tienes a MAP, tienes a Rodrigo y tienes a Vinicius por la izquierda, y si viene Davis, tienes a Davis, o sea, claro, que son muchos delanteros, dice, al Madrid, en todo caso, le viene bien Hendrik y en todo caso, un ariete, pero no un extremo, ¿no? Un extremo, otra cosa que fuera, pero dices, claro, el Madrid no era, en otras situaciones sí le habría fichado, pero es que al Madrid ahora mismo le sobran delanteros, o sea, no le cabe, no le cabe en el sitio, ¿a quién quitas? Claro, va a ser suplente, ahora mismo sería un Inicius y en Bebafet, entonces para fichar un suplente no la cometieron, por eso, efectivamente, así fue. Lo que pasa es que queda como humillante, o sea, se lo ofrece al Madrid, salió un vídeo que le preguntaron con quién le gustaría jugar, dijo que con Mbappé, o sea, todo tirando muy alto a Madrid y el Barça está, bueno, lo está dejando todo por su fichaje y mientras tanto, él parece que quiere que sea un año más en el Atlético de El Pebago, así que el Barça puede quedar retratadísimo. Sí, sí, vamos a ver lo que pasa, efectivamente, porque bueno, primero, lo que tú dices, la rebajada de la masa salarial, yo quiero que Tebas explique que hace 5, 7 meses, decía, justamente en enero, que el Barcelona tenía que rebajar el cedo de la masa salarial en 235 millones de euros, para rebajarla, de 650 y pico a 300, bueno, fíjate, a 370 o 370 entre los 80. Vamos a ver, que me explique, señor Tebas, de dónde ha bajado el Barcelona la masa salarial en 230 millones. ¿Qué jugadores han ido del Barcelona? Se ha ido Marcos Alonso, que era un fichaje que vino gratis, solo una rebaja de ficha, ¿cuánto acababa Marcos Alonso? 10 millones brutos, la rebaja salarial de Marcos Alonso son 10 millones brutos, dime qué más jugadores ha vendido el Barcelona o se han ido, ¿dónde están los 230 millones? Es que esto es una falsedad, es que es mentira, o sea, dice usted eso y después es mentira, dice, no, el Barcelona ya está, puede fichar a Nico Williams con 60 millones, vamos a ver, si no ha rebajado la masa salarial, nada, entonces, está usted permitiendo todo, y no solo eso, sino que están fomentando de que Barcelona ficha a Merino, ficha a Olmo, y con qué dinero primero, y segundo, se lo permitirás tú, que van a pagar un poquito a los clubes, y tendrán que vender jugadores, o hacer otras bajas, porque vamos, no tienen un duro, el Barcelona no tiene un duro, tiene que pedir crédito para pagar sus fichajes, estamos hablando de 60, estamos hablando de 130, 140 millones mínimo, ya no estamos hablando de 60, estamos hablando de más, dice, ¿dónde salen esos 140 millones? ¿Y dónde salen? Señor Tebas, o sea, aquí el señor Tebas ayudando al equipo, lo que he dicho, ¿por qué no ayuda al Atlético de Madrid a fichar a Merino y a Olmo? ¿Por qué no ayuda al Atlético de Madrid? ¿Y por qué no ayuda al Barcelona? Con palancas fantarmas, ¿esto qué es? ¿Por qué no ayuda al Villa Real? ¿Por qué no ayuda a Sevilla? ¿Por qué no ayuda al Betis? ¿A la Raza Sociedad? ¿Al Atlético de Bilbao? ¿Por qué no? ¿Y ayuda solo al Barcelona? ¿Esto qué es? ¿Qué vergüenza es esta? Vas a decir una cosa, ¿Se te ha dado cuenta? Tebas, lo comentábamos el otro día. Atlético de Bilbao y Real Madrid son los únicos que no han firmado el contrato de UCVC y que han presentado demanda contra la Liga por el contrato de UCVC. El Barcelona no está en el contrato de UCVC, pero se retiró la demanda. ¿A cambio qué? Le ha permitido fichar a Lewandowski, Rafinha, Ferran Torres e inscribir a Cancelo y a Olfairis con cantidades falsas. Eso ha sido por no adherirte a la demanda del Barcelona contra UCVC. O sea, contra el de Maric y Daleti Bilbao. Qué casualidad que Tebas fomenta que se fiche a Nico Williams y que permite que la aporta en plena Eurocopa está diciendo que va a fichar a Nico Williams cuando tiene que rebajar la masa general cuando no tiene un duro y Tebas calladito. Porque Daleti Bilbao también es el rival, ¿no? El que presenta demandas contra ti, Tebas, ¿eh? Qué casualidad, oye. No es mucha casualidad. A lo mejor, claro, pero a lo mejor a Tebas ni la habilitan. Vamos a ver lo que pasa, ¿eh? Lo has visto por su prevaricación, por no informar con las fechas y el tiempo que se debe al Madrid de decisiones como la CVC que se entera al Madrid con ocho días de antelación para meter un gol y a Daleti Bilbao también. ¿Esto qué es? Que usted informa con ocho días. ¿Esto qué es? Para meter un gol todo el mundo lo sabía menos el Madrid y el Daleti Bilbao y el Barcelona. Y el Barcelona después se embarca, ya sabes, con los prebendas que le ha dado el señor Tebas permitiéndole palancas falsas para inscribir a Lewandowski sin pagar, a Ferran sin pagar, ya sabemos, a Rafinha sin pagar y a Joao Cancelo y a Joao Félix que le inscribe por un sueldo de cuatrocientos mil euros que es de risa, vamos, es de risa, esto que se permita en la guía española es de risa, Joao Félix por cuatrocientos mil es de risa.